amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar nuevamente dos veces en esta semana en burlington saben que es que abrieron una nueva tienda aquí en una ciudad cerca de la mía así que me eché la vuelta hasta acá nada más para revisar a ver qué es lo que tienen es que ya saben la emoción esa que se siente de una nueva tienda toda la mercancía nueva que entró aquí así que vamos a darle una buena esculcada a ver qué encontramos ok y qué diversión ok aquí vamos como siempre y ando en la sección de bolsas se mira muchísima de la que ya conocemos creo que este es un poquito diferente para allá al dito desde la marca que es su correa es así doble compartimento y sale a 30 dólares de la marca que es qué bonita verdad aquí volvieron a llegar estas la tienen en gris que éstas ya las conocíamos de la otra tienda salen a 28 dólares este es así y la negra es así tiene espacio para su teléfono en la parte trasera y dos compartimentos aquí uno de los compartimentos es así nada más y el otro tiene espacio para sus tarjetas ahí y es así están bonitas y están súper pequeñas están perfectas para irnos al club y llevarnos unas cuantas cositas nada más bueno yo ya no voy a los clubes miren aquí al frente tienen éstas que también ya las conocemos pero éstas las podemos mirar más de cerquitas sí miren la plateadito y acá tienen a la mamá la hijita y la mamá juntas 70 y ya saben que ésta era de 60 vamos a darle por este pasillo mucha pero mucha repetición de todas maneras está bien está bien sortidita la tienda 33 dólares por ésta una estimar en bien preciosa miren todavía tienen los globitos ahí porque apenas se abrió ayer esta tienda en cuanto me di cuenta y salí patinando para acá 27 dólares por ésta desde la marca estimar en se acuerdan de unas rosas que encontramos así aquí tienen la color beige es así sale a 35 dólares un compartimento dos compartimentos y tres cierres el material bien suavecito creo que por ahí adelantito mire la color beige digo la color rosa fuchsia voy a pasarla un ratito ok a ver qué hay acá en la parte trasera veo algo con color y blanco 23 dólares es de la marca aldo parece que ésta tiene como una carterita un compartimento aquí y este cierre y otro compartimento al lado su correa es angosta miren esos colores y miren el monedito es de ese color está bien diferente bien bonita seguimos seguimos caminenle estas ya las conocemos 28 dólares por la estimar en las hemos mirado en otras tiendas en otros colores miren aquí tienen la rosa fuchsia que les había dicho que es igual que la beige que ya llevamos hay algo ahí en rosa que también me llamó la atención la correa es así creo que ya la conocíamos pero en otro color no 33 dólares por esta y su monedito es así y luego les había enseñado una en klein en verde pues aquí tienen la color rosa 17 dólares por esta su correa ya sabemos que no es ajustable no sé si les dije eso con la verde miren un salín de la marca arriba esta es de 13 dólares y es así está bonita también miren el rollito de la marca chusica chua acá tienen para no agacharnos hasta abajo en 18 dólares este lo habíamos encontrado en color gris corre así pero cuánta lente cuela la verdad está bien hermoso y miren esta la conocemos también de la otra tienda pero aquí tienen una en rosa y esta saben que es igual que una negra que les enseñó el otro día está bien bella 33 dólares por esta y tiene compartimentos y abre de aquí con un botón se acuerdan de ella que les dije que se me hizo bien bonita pues aquí está la versión está unas jordans mochilitas en 17 dólares son tamaño pequeño son así y luego miren la hermosura que está aquí en color rojo de la marca que es esta sale a 35 dólares tiene su monedito es igual que la rosadita está nada más con la correa diferente está bien bella bueno el color me gusta miren acá ya como llevo el carrito no tengo remedio la verdad pero ustedes me han hecho así 35 dólares por esta es así bien hermosa y creo que es de repetición si estas ya las conocemos a ver aquí hay algo jordi miren bien diferente también es así sale a 17 dólares que es rico se siente andar esculpando la verdad antes de dar vuelta al otro pasillo de bolsas vamos a revisar aquí las pulseritas esta es de la marca que es bien diferente y estas son usualmente como de 10 dólares aquí tienen los 6 corazón y cadenita igual en el mismo precio y creo que estaría bien para venderse como en set con una de las bolsitas rosas otra que tienen aquí en la parte trasera igual es un set está bello verdad y luego creo que hay uno más de la marca que es este tiene como color color de la cajita este es como un color azulito chido o algo así y está muy bonito aquí abajo tienen otra de la marca y es pequeñita compartimento en la parte de arriba y ésta sale a 30 dólares un otro rollito de la marca chocito tour 18 dólares por este corre ajustable y seguimos con las bolsitas jason bull en el bajo precio de 21 dólares bien que bonita está tiene un cierre ahí y la correa es así creo que esta ya la conocemos 40 dólares la correa es así y viene con ese monedito incluido otra de la marca de la marca de aquí en guay y corre angosta y sale a 40 dólares a ver esta de aquí de abajo creo que es la calva si ya la conocemos se las enseñe en el último vídeo que hicimos de burlington esta también bien bonita miren sale a 35 dólares y su correa es así de esas tienen dos y esta también la conocemos en color fuchsia pues aquí tienen la negra que está bella sale a 30 dólares sale a 30 dólares mucha hermosura a ver miren esta 10 dolaritos solamente súper barata esta también ya se las enseñó el otro día me llamó la atención esta mochila que está bien colorida es de la marca petsy johnson tamaño escolar es así súper pero súper grande así de la parte trasera y sale a 35 dólares tampoco no está bonita como para una muchachita verdad está bien bella en forma de corazón otra petsy johnson su correa es así y sale a 20 dólares esta sierra solamente con un botón ahí ah y miren ya que me agaché a recoger la que se nos cayó tienen estas como la negra que les acabo de enseñar en este color igual bien bonita 30 dólares por ella un compartimento ahí tienen una de la marca calvin tamaño un poquito más grande que el mediano y sale a 65 dólares es así el material es lo que yo diría lonadito claro ya sabemos que no es lona verdad miren aquí tienen esta de la marca juicy y sale a 25 dólares esta sierra con un botón ahí otra de 25 dólares tiene en azul de la marca que es así y creo que por ahí las había mirado en otro color estas son de la marca estas son del bajo precio de 30 dólares una juicy una juicy ya la conocemos o no yo les enseñé esta en otra tienda la juicy esta es de 20 cierran la parte de arriba monedero incluido y su correa esta parece que las habíamos mirado en otros tamaños y miren una tommy con sus franjas ahí la tienen en gris por 25 y parece que tienen azul marino a ver les colquemos hasta atrás si son dos de color azul marino están bonitas también el mismo color y luego la tienen así también y esta es en café en su correa así que creo que ya la habíamos conocido también en otra tienda y si no se las enseñé muchas de mis clientes si se la llevaron miren acá de este lado tienen todas las bolsitas de noche un clutch en 15 dólares esta sale en 20 tiene solamente un cierre aquí esta pesadita 13 por esta y la mayoría de estas traen su cadenita adentro y mucha carterita que ya conocemos las mañequeras estas estas le van perfecto a las bolsitas que tienen ahí más mucha de esta les digo que ya ya como quien dice nos hemos cruzado en nuestros caminos los 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 Y todavía acá de este lado tienen mochila Esta grande Creo que ya se las había enseñado No estoy 100% segura Pero miren las blusitas que tienen aquí De la marca Calvin 17 dólares por esta en tamaño grande Es así Tienen Tommy Se me figura como que esta está un poquito cortita de la parte de abajo Como crop top, 13 dólares por ella Esta tienen en todos los tamaños Tommy roja Que sale a 13 dólares Parece como que esta también La tienen en todos los tamaños Y luego la tienen Así en azul marino Por 15 dólares Más Tommy Muchísima Tommy Esta ya se las enseñé En aquella tienda Calvin, 15 dólares Y aquí tienen Las de brillitos como la que les acabé de enseñar Están muy bonitas Es negro negro Se mira medio raro en la cámara pero no Es negro negro Enseguida tienen estos pants En 20 dólares Son así de la parte de abajo Y luego tienen su bolsita El precio original de ellos eran de 60 dólares En color azul marino Esto los tienen en todas las tallas Les digo que están empezando a traer cosas Estas que son como para el invierno 20 dólares por esta ¿Por qué? No sé Ay, las cargaba bien retiradas Les digo que no sé por qué Si mis amigas me ando derritiendo ahorita Está calientísimo Miren, estas son de la marca De la marca Crop Top Oigan nada más Son como Crop Tops De la marca Tommy Hilfiger Me encantaron 13 dólares por estas Tienen estas Tommy Hilfiger 15 dólares Tienen plateadito ahí Muchísima roja Otras Tommy Hilfiger Pero estas solamente tienen la banderita 13 por esa Y estas En 13 también Son negras Y sí, es negro negro Esta es de la marca Calvin En color fuchsia O rosa 20 dólares por ellas Igual las tienen parece que del mediano Al extra grano Fue así seguro que esta es de hombre Tamaño mediana Y sale a 15 dólares Casi, casi mis amigas No dice ahí Pero se me figura que sí Ok, vamos a moverla para atrás Miren de la marca Carl Langerfeld Tiene sus lentecitos 17 dólares por esta La tienen extra pequeño Mediano Y extra grande Estas 10 Ya las miramos, ¿verdad? En otra tienda Ya las conocemos Hay que pasárnoslas en rojo También las conocemos Y estas con sus brillitos también Miren aquí tienen las pañaleras En todos estos colores Me encanta como acomodaron la tienda No necesito nada más A ver Vamos a darle Le damos por aquí A ver qué tienen Es la diversión De revisar todos los pasillos A ver si tienen algo nuevo Miren para niñita Tamaño mediano De la marca Calvin Son 3 Y salen a 7 dólares Y luego los tienen así en este otro color En 6 dólares Juicy Couture Estos son 2 Y el precio de ellos es de 7 dólares Bebé 9 dólares por 3 Estos los tienen en 32A 34A 30, 32 Tienen esponjita Calzoncitos Los de Laura Ashley Están llegando bastante por aquí 7 dólares Y luego tienen estos de Nautica En 7 también Son 5 de ellos Estos son tamaño grande Estos tienen en diferentes tamaños Parece que del chico al grande Los de Laura Ashley También 5 calzoncitos Están bien bonitos Bien cómodos Calcetincitos Un poquito de todo Moñitos Miren todas las mochilas Para regreso a clases Para niñita Bien bella La champion esa Que está en la parte de arriba Con muchos colores Me gusta Decoraciones para la casa Este me gustó En color negro ¿Cuánto sale ese miguito? Sale a 20 dólares Está muy bonito Ando buscando yo Algunas cositas Para la casa Nada más que Como que me pesa Ahorita gastar Porque ya en unos Diguitas Vamos a tener El descuento Para los empleados Y pues a nadie le gusta Pagar precio completo Cuando pueden pagar Mitad de precio Casi ¿Verdad? Así que Creo que me espero Miren las plantitas Ahí arriba Aquí en las sábanas Ando en busca De las Tommy Pero parece que no les llegan Tienen esta Que es tamaño King De Kenneth Cole Y sale a 20 dólares Náutica Mismo tamaño 28 dólares Bien rayada ella Y por ahí Las tienen En este otro color También Que es así En 28 dólares Y luego Con sus letritas Esperen Me dejen las saco Mismo tamaño Mismo precio Estas floreadas Son tamaño King Y son Always Blossom Juicy Couture 18 dólares Y estas son Queen London Fog London Fog En full 15 dólares Y creo que son Las únicas Que hay de marca Queen Y esta es London Fog 18 dólares Si miren Tienen muy poquita De marca Hay una náutica En azul marino Que es full Y sale A 15 dólares Miren Las cobijitas De Disney Esta sale A 20 dólares Y es una cobijota Juicy Couture En 17 La de Mario En 15 Y mucha cobijita Así Súper grande King Blanket Dice de Thalia Sodi Y esta sale A 25 20 dólares Por esta Y luego Tienen esta otra Que es así Esta sale A 25 Esta también Esta medianita Y muy bonita De la marca Poesner En 20 dólares Esta marca Es muy buena 20 dólares Por esa pequeñita Tres Agarradera Tienen esta Que sale Al bajo precio De 17 dólares Yo creo que este videíto Mis amigas Voy a llegar muy tarde El día de hoy A la casa Tengo un día Muy ocupado Pero De seguro Que mañana Se los pongo 17 por este No soy yo Totas Ay Que bellas Todas Un día Muy ocupado Pero miren Donde andamos Siempre Hacemos tiempo Para venirnos A las tiendas En las tiendas Muy ocupado Red Espí landing Estor promised Af� Per Si Lo Es Sin Mess Te A ver, revisamos unos sets de niñita y luego nos vamos, ¿ok? Miren este, de la marca Puma, es tamaño 6 y sale a 9 dólares, con sus chorecitos bien bonitos. Esta marca, aeropostal, es así, tiene sus pants, 13 dólares por este. Blusitas de la marca Skechor, pero ¿saben qué? Es faldita y dos blusitas, por el bajo precio de 10 dólares. Este sale a 4 dólares y es solamente la blusita de la marca DKNY. Todo esto es tamaño 6, 13 dólares, este trae su pantaloncito. El pantaloncito no se siente nada de caliente. 11 dólares por este, trae la faldita, marca DKNY también. Misma marca, en 11 dólares, igual con faldita. Y luego este con este hermoso pantalón, en 13 dólares. Mucho DKNY. Bueno mis amigas y amigos, creo que aquí los voy a dejar. Que el eterno me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Un placer traerlos aquí. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.